La Crem de la Crem de la Crem de la Sociedad Española se da cita en este evento. Para colaborar con esta buena causa. La situación española contra el cáncer, vamos a dar paso a las diferentes personas. Buenas noches, otra vez este salón está lleno, pero yo no estoy nunca sola aquí, quiero estar acompañada, así que me junta conmigo. Asuntos sociales, servicios sociales del Ayuntamiento de la Bañeza. Y otras autoridades, señoras y señores, amigos, buenas noches y bienvenidos a la décima cena solidaria de la ACC. Como cada diciembre nos reunimos en esta multitudinaria cena para transmitir un mensaje de esperanza a todas las personas afectadas por el cáncer, también a sus familias. Un evento que llega a la décima edición gracias a todos vosotros. Una cena que quisimos que fuera previa a la Navidad, precisamente porque en estos días abundan los buenos deseos, la solidaridad y el recuerdo de muchos que hoy no ocupan su sitio, pero siguen teniéndolo en nuestros corazones. A lo largo de estos años, la Junta Local de La Bañeza ha conseguido el respeto y reconocimiento de la Asociación Española contra el Cáncer. Destacamos porque trabajamos unidos con la sociedad de la que recibimos tantos apoyos que nos motiva a hacerlo un poco mejor cada día. Tengo la suerte de estar acompañada por personas que, de forma desinteresada, renuncian a muchas horas de su tiempo libre para trabajar en favor del cáncer. Mis compañeros, Andrés, Carmen, Emilia, Encarna, Javi, José, aquí me paro para desearle a José, nuestro compañero, que se recupere lo antes posible y que le echamos a menor. Luisa, Manuela, Marga, Marían, Sonia, Tere y Mercedes, que recientemente se ha incorporado a este equipo. Bienvenida, Mercedes. También quiero mencionar a Josefina y a Loli, que durante muchos años han formado parte de la Junta y a Udora siguen siendo voluntarias muy activas. Son muchos los testimonios y vivencias que compartimos con los afectados y es cuando aplicamos los valores que nos guían. El principal, la ayuda, ayudar a pacientes y familiares desde el primer momento del diagnóstico, concienciar de la importancia de la prevención, contribuir a hacer posible la investigación, colaborar con todo lo que podemos para que en definitiva podamos ayudar a vencer el cáncer. Ser voluntario tiene un valor incalculable, muchos sentimientos que se guardan en el alma, el abrazo que ofreces cuando escuchas, tengo cáncer, y el abrazo que recibes cuando te dicen, estoy curado. También colaborar con el sistema sanitario para añadir un poco de calor necesario para hacer un mundo más humano. Hablaba antes de unidad, de unidad que nos hace fuertes para transformar la realidad y seguir avanzando. Queremos corresponder a la confianza que depositáis en nosotros siendo tan importante. Por eso creemos que debemos de ser transparentes en la gestión de los recursos. Los vallezanos de la ciudad y la comarca confían en esta junta y por ello debemos informar de lo que conseguimos y para qué va destinado. Gracias a vuestra generosidad, los científicos pueden seguir avanzando, consiguiendo que las posibilidades de curación sean mayores y más eficaces los nuevos tratamientos que mejoran la calidad de vida de los pacientes. La investigación es fundamental y es fundamental para acabar con esta enfermedad. Por eso es muy importante la implicación de la sociedad civil, como en la Valleza y los pueblos de nuestra comarca. Ese esfuerzo, por pequeño que parezca, es lo que nos permite lanzar un mensaje de esperanza a más de un millón de personas afectadas de cáncer en España. Tenemos que recordar uno de los logros alcanzados en los últimos años, el programa de cribado para la prevención del cáncer de colon. Un paso importante porque ayuda a salvar vida con nombre y apellidos. Les aseguro que cuando alguien se acerca y nos da las gracias es la mejor recompensa, la mejor recompensa a nuestro trabajo, a nuestra ilusión. Por eso lo hicimos y todo el esfuerzo que pusimos para que esto fuera realidad. El cáncer es el mayor problema sociosanitario de nuestro país. Contamos con los mejores investigadores, el mejor personal sanitario y hospitales de referencia también. Tenemos que lograr que las altas cifras disminuyan y por eso es necesario que se destinen más recursos para la investigación y la sanidad pública. Muchas son las actividades que esta Junta ha realizado durante todo el año. Queremos destacar la décima marcha popular de la esperanza, las jornadas de divulgación y prevención y por supuesto nuestros talleres de terapia tan importantes para todas las personas que asisten a ellos. Gracias a esos monitores que de manera altruista los están llevando a cabo como Amparo, Mari, Yoli, Paco, Andrés, Javier, Mariana, Gelina y Yolanda. Queremos agradecer a todas las personas y empresas que han aportado sus regalos para esta cena. Así como la colaboración de Toyodón, Rajecar, La Hacienda, Ana, para ti una noche muy especial sin duda, García Audio y La Charra que nos va a ofrecer sus mejores canciones esta noche. También mencionar muy especialmente a los medios de comunicación locales y provinciales. Onda Cero, Europa FM, El Adelanto y Valleza, La Valleza Hoy, Diario de León y La Nueva Colónica. Tenemos mucho trabajo por hacer y muchas ganas e ilusión por hacerlo. Es importante que nos mantengamos unidos, que luchemos juntos, que nos ayudemos en los momentos difíciles y que estemos convencidos que vamos a vencer el cáncer. La solidaridad debería ser el idioma común de los pueblos del mundo. Y La Valleza sería la mejor escuela para aprender de todas y cada una de las personas que de estas tierras nos dan tanto, que lo demuestra día a día y a lo largo de todo el año. Y ya finalizo con una frase muy bonita que es de Martin Terkin y que quiero que la escuchéis todos porque yo creo que todos deberíamos de llevarla a nuestras espaldas. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Gracias, gracias, feliz Navidad, mucha salud y a disfrutar de esta maravillosa cena. Gracias, feliz Navidad. Gracias, feliz Navidad. Y a vosotros todos me remito porque estáis aquí solidariamente. Ejemplo de ello son las diez ediciones de la Marcha de la Esperanza en las que a través de las cuales se ha podido ver el incremento de participación y recaudación año tras año. Y cómo no, no podemos olvidar el gran logro, el cribado de cáncer. El cribado de cáncer de colon que sin ella, sin ti, Maritrini, y sin tu tesón no hubiera sido posible. Por todo ello, Maritrini, hoy toda tu junta. De esa que siempre hablas y nos tratas con tanto cariño y con tanto mimo. Te quieren agradecer que estés ahí, que seas nuestro motor, que nos impulses, que nos empujes, que nos arropes en esta labor solidaria de ayuda al enfermo de cáncer y sus familiares. Sin ti no sería lo mismo, Maritrini. Muchísimas gracias. 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 No podía ser otra la medalla de nuestra bañeza, de nuestra querida ciudad, de nuestra querida tierra. Gracias. Una vez más este salón lleno como todos los años y después de oír a Maritrini y oír todo lo que hemos ido ya, no me queda mucho más que decir. Desde luego sumarme a todo lo que se ha dicho aquí y decirles que para mí fue un honor y un orgullo que la Junta Local de la Bañeza fuera elegida a nivel nacional para representar a todas las juntas locales de España como ejemplo por su capacidad de dinamizar a la sociedad, de generar recursos y de demostrar que cuando se hacen las cosas bien la población responde y de ser capaces de llegar al corazón de las personas para sensibilizar respecto al cáncer, haciendo una llamada a la solidaridad, al altruismo, al voluntarismo, a todos estos valores que encarna Trini y toda su Junta y que encarnáis todos vosotros, todos los que estáis aquí un año más. Por mi parte desde luego felicitar a Maritrini y a la Junta porque una vez más han demostrado lo que han demostrado siempre, su capacidad de trabajar, de poner ilusión en las cosas, de poner el corazón, de poner amor en todo lo que hacen y de recibir una respuesta en proporción a lo que ellas dan. A lo que ellos dan. Yo me siento muy orgulloso y muy honrado de ser el presidente de una provincia donde el cáncer se puede vencer. Y se puede vencer haciendo dos cosas fundamentales. Potenciando la investigación y en esto en León somos pioneros. Acabamos de convocar una nueva beca de investigación doctoral con otros 60.000 euros. Sumados a los 540.000 de los últimos cuatro años harán 600.000. Y ahí la Bañeza y su comarca contribuyen de una manera importante porque la manera de recaudar en la última marcha de la Esperanza fueron más de 41.000 euros. O sea que en esto pues yo no me importa que se note que tengo cierto sesgo y cierto cariño especial pues a la gente de la Bañeza y a la Junta Local de la Bañeza. Y lo siento pero es así. En fin, insistirles en que hay que hacer ejercicio físico, que hay que hacer una dieta saludable, que hay que hacerse el cribado de cáncer de colon. Que solo el 33% de las personas se lo hacen y es una prueba que salva muchas vidas como ha dicho Trini. Nos costó que el Sistema Nacional de Salud lo incorporara y al final lo hemos conseguido. Y en esto hay que insistir una vez más y aprovechar todas las oportunidades para hacer hincapié en este asunto. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Junta Local de la Bañeza porque son ejemplo a seguir en toda España. A Trini el día después de que su majestad la reina le diera su beneplácito, toda la gente que estábamos en el Museo del Prado se acercaron a felicitarla. Le han llovido invitaciones hasta de Canarias para que vaya a explicar cómo lo hace para que se consiga lo que ellos están consiguiendo aquí. Y yo me sentía pues muy orgulloso a la Odeya y me decían ¿cómo elegiste a Maritrini? Digo yo no la elegí, surgió como un descubrimiento que fue capaz de aglutinar a una gente maravillosa y que ha conseguido que la gente siga cuando alguien hace las cosas bien y lo hace con cariño, lo hace con amor, lo hace con sinceridad como lo hacen ellos. Así es que Trini de verdad mi reconocimiento también me suma a lo que te han dicho todos los miembros de tu Junta. Que sepas que en la Junta Provincial, te lo hemos dicho también muchas veces y yo te lo digo hoy públicamente pero te lo he dicho también en privado, es un orgullo ser presidente de una asociación en la que estáis gente como vosotros y darle las gracias a todos por estar aquí, felicitarles las fiestas y entre todos ganaremos la batalla al cáncer seguro. Muchas gracias. Gracias a todos y amigas y en primer lugar quiero agradecer a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer que me dé la oportunidad de dirigirme a todos ustedes en esta noche mágica de la bañeza. La verdad es que es muy difícil el trabajo y lo que estáis consiguiendo y por ello yo creo que se ha dicho antes mi felicitación a toda la Junta Local de la AFC y especialmente a la Presidenta. Muchas gracias por la labor que estáis haciendo porque todos los que estamos aquí sabemos que en algún momento de nuestras vidas podemos tener que afrontar el cáncer. Sabemos que nos puede pasar pero hay motivos suficientes para llegar al caso ser optimistas. La investigación avanza cada día más, hay nuevos tratamientos y la medicina, lo estamos viendo de la televisión y los medios de comunicación todos los días, avanza un día así y otro también. Por eso, si llega el caso, sabemos que tenemos las suficientes razones para tener esperanza. Lo que estáis haciendo aquí en la bañeza es algo impensable. Cualquiera que tiene un equipo de trabajo a su cargo sabe lo difícil que es hacer que te entiendan, que te sigan y que tiren de ti cuando estás a lo mejor un poco cabizbajo. Ese es el valor del equipo, del saber liderar un proyecto tan humano como este. Yo estoy seguro que estos 10 años os han sabido poco, porque en estos 10 años también habéis tenido el reconocimiento de cada una de las personas que han picado un día a la puerta de la Junta Local y han recibido vuestro apoyo, vuestro consejo, vuestro abrazo si es necesario. Nosotros sabemos la importancia que tiene y sabemos que gracias a la Asociación Española contra el Cáncer, que forma parte de la sociedad, pero que ha sabido rodearse de toda la sociedad, como pasa hoy aquí en la bañeza, para luchar día a día con más fuerza contra esta enfermedad que hace años nos sonaba aterrorífica y afortunadamente cada día que pasa nos va dando más posibilidades, más esperanzas. No voy a extenderme más porque yo creo que lo que procede es que esta gala, esta cena, que es una auténtica fiesta, comience ya. Mi reconocimiento para la Junta, mi reconocimiento por esa gratitud, mi reconocimiento a ustedes por la solidaridad que les muestran hoy y durante todo el año, bienvenidos a todos, como he dicho, también un saludo para los que no han podido venir y para aquellos que están atravesando la enfermedad y a sus familiares, un abrazo muy especial. Feliz Navidad, mucha salud, muchos amigos y mucho trabajo, si es posible, en el año 2018. Un abrazo para todos. Buenas noches. No, no, no. Gracias por ver el video.